Y ahora nos vamos con una cita que forma parte de la programación que ha establecido la Concejalía de Cultura del Concello de Ferrol para el Público Infantil. El Teatro Jofre acogía recientemente el espectáculo de Títeres, los músicos de Brenes, basado en la fábula de los hermanos Grimm. Esta fábula transmite valores como la importancia de los mayores en la sociedad y también el valor del crecimiento como personas. La compañía teatral Búho y Maravillas presentó el sábado pasado el espectáculo de Títeres y Flamenco, los músicos de Brenes, en el Teatro Jofre. La historia basada en el popular cuento de los hermanos Grimm se enmarcó dentro de la programación cultural del Concello de Ferrol. La historia muestra cómo diferentes animales, después de una existencia plena, feliz y de trabajo, se ven abandonados cuando llegan a la vejez, porque dejan de ser útiles. Estos personajes se ven forzados a abandonar sus lugares de origen y emprenden una nueva vida. El azar los une y juntos harán que sus vidas cobren nuevamente sentido. Los valores que transmite esta fábula son la importancia de los mayores en la sociedad y el valor de la inteligencia como fuerza sublime para el desarrollo y el crecimiento como personas y sociedad. Además, el espectáculo contó con la música en directo del guitarrista Rubén Silva, el cantaor Juan Murube, la cantaora Carmela La Chocolate y la bailaora Juana Larreta. La vida me desmerece, solo y abandonado, mi corazón se estremece. Estoy viejo y cansado, pero con la voz que tengo, me ha acompañado la suerte. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Más tiempo! ¡Buena cara! Y vamos a hablarles ahora de música. Se lo adelantábamos al principio del caidoscopio de esta semana, el segundo certamen, la segunda gala de premios de voces doanos se llevaba a cabo en el Teatro Jofre gracias al gran trabajo de la Asociación de Amigos de la Lírica de Ferrol, que también estuvo apoyada en este evento por la Asociación de Cantantes Líricos de España. Entre ambas entidades se ha conseguido celebrar este segundo certamen en el que se ha premiado, por ejemplo, al tenor Joel Prieto como Mejor Voz Masculina de este año. También la soprano Pilar Jurado ha conseguido el premio a la Mejor Voz Femenina y también se le ha reconocido la trayectoria profesional al barítono Santos Ariño, del cual vamos a tener ahora una muestra de todo su talento. Como decimos, es la segunda vez que se organiza esta gala de los premios Voces Doano, una gala que va creciendo en importancia a pesar de solamente llevar dos ediciones. Disfruten ya de esta música porque realmente merece la pena. La segunda gala de los premios Voces Doano, organizada por la Asociación Amigos de la Lírica de Ferrol, resultó un enorme éxito el pasado fin de semana. A ello contribuyeron también las colaboraciones procedentes del Conselo de Ferrol y de la Asociación de Cantantes Líricos de España. Los artistas premiados fueron el tenor Joel Prieto, Mejor Voz Masculina 2013, la soprano Pilar Jurado, Premio a la Mejor Voz Femenina 2013 y el barítono Santos Ariño, Premio a la Trayectoria Profesional 2013. Simplemente gracias. Gracias a la Asociación. Gracias a Ferrol. Muchas gracias. Como reconoció el propio concejal de Cultura, Reyes García Hurtado, la música lírica no es muy habitual en la programación del Teatro Municipal del Jofre, pero cuando tenga lugar la inauguración del Auditorio de Caranza, estará más presente. La música lírica no es muy habitual en la programación del Teatro Municipal del Jofre, ¡Felicia, Alicia! Entre los premiados, la soprano Pilar Jurado destacó estar emocionada por recoger ese premio en una ciudad de gran tradición cultural como es Ferrol. El programa contó con dos partes, la primera que recogió grandes obras operísticas, como Don Giovanni de Mozart o Norma de Bellini, mientras que la segunda estuvo dedicada a la zarzuela, con composiciones musicales como Fausto de Gunod y La Dolorosa de Serrano. Además, hubo muchas sorpresas, como indicó Pilar Jurado. Lo cierto es que este concierto único hizo que el público asistente gozase de las tres grandes voces premiadas, acompañadas por la prestigiosa pianista Ilona Timchenko. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos dado un buen repaso, hemos hecho un buen recorrido por todo lo que ha sido la cultura en estos últimos días y ya mirando hacia adelante, como siempre, les vamos a dar las citas clave que no se pueden perder a partir de mañana sábado porque en Ferrol y su comarca se van a llevar a cabo eventos, como siempre, de todo tipo, teatro, música y también exposiciones. A continuación, les ponemos los lugares, las horas y dónde tienen que estar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya se acabamos el último calidoscopio de este mes de mayo. Ya entramos en el mes de junio y esperemos que el tiempo nos acompañe. Desde luego, para muchas actividades, por fortuna, no hará falta que dependamos de ese factor. Nosotros nos vamos hasta el próximo viernes a las ocho y media. Disfruten de este fin de semana y hasta luego. ¡Gracias!